Oigan, bueno, pues vamos a los números, ¿no? Vamos a los números de todos los días, como es, pues ya que estamos jueves, ¿no? Sí, oye, ya tenemos 102 millones. Es jueves, sí, sí, va rapidón. Obviamente, pues esto es un número correcto, ¿no? De los números que, pues bueno, sí están completos. Así que, bueno, ¿cómo anda México hoy? Bueno, hoy México tiene 18,670 casos. Ya no vamos para arriba, por lo menos ya tenemos varios días que según los números, pues no iríamos para arriba, ¿no? Ajá, en fallecimientos y muchos, 1,506. Ok, bueno, pues así lamentablemente la cosa. Por otro lado, pues vamos a los números del mundo, vamos a ver qué tal. Estados Unidos desde ya hace varios días va como ligeramente de bajada, ¿no? Sí, va de bajada, pero bueno, con esos números obviamente ahorita no se pueden confiar, no deberían de relajarse. Pues no. Porque pues obviamente son muy grandes. Pues sí. Brasil tiene 60 mil, está muy alto todavía Brasil, 1,439 personas fallecidas. España en tercer lugar, está altísimo también España, por ahí en su tercera ola. ¿Qué más? También tenemos a el Reino Unido con 28,680 casos, van bajando. También tenemos a Francia con 23,770, Rusia que también ahí va bajando de poco a poco con 19,138. De hecho, hoy Putin dijo que pues ya se empieza a ver una ligera reducción de casos. Entonces, pues bueno, ojalá sí. Y la India vemos 18,940. México con los números de ayer está en la posición octava, pero en la posición, el día de hoy estaremos en la misma posición. Sí, en la octava. Portugal con 16,432 casos, que por cierto Portugal ya va a cerrar la frontera con España por el aumento de casos. Y también está tratando de buscar ayuda de sus vecinos europeos para que tomen pacientes, porque ya tienen una saturación bastante fuerte en los hospitales. Y después tenemos en décimo lugar a Alemania con 14,883 casos. Bueno, pues así están los números del mundo. Nada más rapidito vemos que en el top 10 ya, bueno, pues aparece, por ejemplo, Italia, aparece Indonesia, que están cerca, Colombia también, Argentina. Y bien, de Sudáfrica, pues sigue bajando. O sea, a pesar de la nueva cepa y todo lo que se ha dicho, pues han logrado controlarlo y van de bajada. No han tenido tanto problema con esa cepa, por lo menos en el caso sudafricano. Porque pues los ingleses sí que se les disparó muchísimo en los casos. Recordar que hoy en Estados Unidos ya al menos se detectaron dos casos de contagio local de la cepa o de la variante, más bien este sudafricana. ¿Verdad? Entonces, pues ahí está. Pregunta a Rosy Hernández que cómo va Costa Rica. Vamos a ver. Ya que estamos ahí. Ya que andamos. Sí, pues ya que andamos ahí. Está en el Caribe. Sí, está. Aquí aparece. Centroamérica aparece. Ah, sí, es que no lo tienen como. Centroamérica. Sí, este. Entonces, de hecho, a Costa Rica lo ponen en Norteamérica. Ah, ok. Sí, lo ponen en Norteamérica. Todo Centroamérica básicamente lo ponen en Centroamérica en esta lista. Ahí aparece en estos momentos todo Centroamérica y el Caribe. Aparecen juntos. Entonces, Costa Rica aquí está con 571 casos el día de hoy y con 15 fallecimientos. Este, así es como está Costa Rica. Si lo vemos desde la gráfica, ¿no? Pues están muy estables. Si se fijan, esto es Costa Rica, miren. Muy, muy estables los casos. No se están disparando. No hay como una ola así muy fuerte, por lo menos en los números que presentan. Y el número de fallecimientos también, pues, está estable. No están ni subiendo ni bajando. Por lo menos esos son los números que se marcan por ahí. Saludos por ahí. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tibal, ¿cómo estás? G. N. Slop. Muy buenas. En Argentina los números son totalmente falsos. Dice G. Slop. Da tiro. No le creas a los números de Argentina. Este. I. B. R. Saludos, gente bonita. No olviden el like. Muchas gracias. Saludos, I. B. R. También gracias por ser miembro del canal. Horizonte. Muy buenas. Dice, vamos, Pepe, qué bueno ese Death World. Oye, está buenísimo, ¿verdad? Muy práctico. Este, me imagino que se refiere a este. Se ve, pero no se ve. No, no se ve, pero se lo puse en Instagram. Ah, ok, ok. A ver, porque lo vio en Instagram. Mira, aquí está. Es este. Es, uff, súper práctico. Con eso cambia las cositas y pone las chunchitas. Sí, sí, por ejemplo. Llegó su juguetito. Bravo, Pepe. Ahí está. Qué lindo. Aparece. ¿Qué te parece? A él le gustan los botoncitos. Sí, ahí está. Números. Vamos. Números. Números. Ahí está. Rápido. Rápido. Conciso. Este, no, es que sí, antes era un rollo, porque hay que estar aquí concentradísimo en esto, y más la información, y más así. Hijo de eso, es de verdad que sí era un dolor de cabeza. Sí, la verdad. Este, lo logramos conectar al celular. Teníamos un dot-word al celular, pero en muchas ocasiones fallaba. Por eso de repente me veían acá de que yo, ay, ¿qué está pasando? De la, porque pues, o sea, aquí somos como hombre orquesta, ¿verdad? Sí, como los de que pam, 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 y con las rodillas y todo. Sí, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, y aparte, bueno, lo que leyendo la información y que reaccionando y que aquí, entonces sí está de repente un poco desconcentrante, pero esto nos ayuda a concentrarnos más. Así que, pues, muchas gracias porque sus apoyos, sus apoyos ayudan a comprar este tipo de galletitos para mejorar el canal, evidentemente. Entonces, muchas gracias por ese apoyo. Dice que no creen los de Costa Rica, dice Reina. Sí, hay mucho turismo. Ah, pues claro. Sí, hay mucho turismo. Así es con puras mayúsculas, Reina, porque luego el Nightbot te va a bloquear. Te va a bloquear el Nightbot, por lo menos momentáneamente. Es medio mamíux. Impresionante, dice Jack Draper. Ver, este, OFE, dice, OFE, a Méndez, prende, ah, no. Bueno, es otra cosa, ya están platicando. Saludos, Horizonte. Bueno, vamos pues al clima, ¿no? Ya vamos al clima. Vamos al clima. Seguimos conversando. Bueno, hace rato veíamos en California, pues, estas nevadas.